Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más de Let's Play Killzone 2. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Ahora estamos en la pantalla de carga, esperando entrar. Creo que entrábamos en una sala donde había un Hellgas, nos lo cargamos. Y había un punto de guardado. Entonces ahí lo dejé. A ver dónde nos ha dejado el juego. Espero que en el mismo sitio, porque si no, es un poco liada. Sí, me suena. Vale, aquí tenemos un fusil de esos. Estos guapos. Vale, se agachaba con este y se apuntaba con este. Hostia, si los tenemos aquí abajo, ¿no? What the fuck. Vale, pues hemos empezado bien. También os digo que el volumen quizás está muy fuerte. Entonces, dejadme un segundo. Hostia, voy a pausar, porque si no... Voy a cambiar el... Es que lo tenía apuntado y no me había fiado porque digo... Muy bajo lo veo yo. Pero, sí. Vamos a ir a la configuración que teníamos el otro día. Yo creo que estaba bien. A ver, voy a ponerle... No recuerdo dónde coño lo tengo. Aquí menos seis y medio. Pero bueno, voy a ponerle menos cuatro. Y al seis de OBS. Y a ver si así... Dios mío. Ahora parece que no se oye una mierda. Vale, vale. Vale, sí. Ahora no se oye una puta mierda. Así que lo voy a poner así. No tengo ni idea si se está grabando el sonido o no. O se está grabando muy flojo. Vamos a hacer... Madre mía, perdonad, eh. Voy a ponerlo al diez, aunque me quede yo sordo. Y vamos allá. Dios mío, es que también... Madre mía. La puta... El puto mando, eh. Va fatal, tío. Qué puta pena, tío. Va fatal el mando, eh. De verdad. Voy a intentar... Pillar un fusil normal. Sí. Porque no... Con eso no tenemos futuro, vamos. Con lo mal que va el joystick y todo. Es que veis, estoy girando. Y no gira. Vale. ¿Me podré cubrir? Vale. Dios mío, eh. Yo lo oigo muy fuerte. Espero que vosotros lo oigáis bien. Al nivel... De mi voz. Porque yo es que no me oigo hablar, vaya. ¡Ha cubierto, joder! Vale, ya lo veo. Lo intentaremos. Vale, he volado el casco. Vale, ametralladora afuera. Adiós. Como os metáis en la ametralladora, veréis. Venga, va. ¿Quién tiene cojones? Y ese es tocho, eh. No sé qué era, pero era tocho. Vale. A ver dónde están. Vale. ¿Los nuestros? Morid, hijos de puta. Por dios. Mamá. Toma. Pues sí, todo apunta a que me tendré que comprar... Un DualShock de PlayStation 3. Porque... Está bastante jodido el tema, eh. Del mando. Bueno, de hecho por eso me compré el otro con cable. Pero vaya, que... Además tiene que ser DualShock, creo. Porque el movimiento del mando... Tiene que tenerlo igual. Para poder jugar este juego. A ver, porque creo que lo tenemos aquí al lado. A ver si la clavamos ahí. Que va. La puntería en el ojete. ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go, my homie. A tomar por el... ¡No, no! Con el R1... Me cago en su puta madre. Pensaba que era con el R1, tío. ¡Ay, mi madre! Que está ahí arriba. Nada, nada. Me quedo aquí. ¿Me he curado ya? ¡Moríticos de puta! Bueno, pues... Comeos esto, anda. Me ha tomado por el culo. ¿Por aquí por dónde? ¡Míralo! ¿Cómo se ha quedado? ¡Idolazo! Escalera es esta, ¿verdad? Sí. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Topo abajo. Aquí tenemos compañeros caídos. ¿Por aquí por dónde es? Por ahí va. Nos cubren. O sea que vamos bien. ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡Madre mía! ¡Lo sabemos! ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¡Dios! ¿Dónde ha ido el misil, chaval? Lo estamos dando, ¿eh? Va, perfecto. Dios mío, chaval. Pero, ¿qué tanque es? Y ya lo hemos petado, ¿no? ¡Métete dentro y conduce! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde nos tenemos que meterme dentro? ¡Pérate ahí! Me están mareando, tío. En ese. ¡Joder! Estoy yendo. Ahora. Madre mía, chaval. Si, conduzco de un bien, que vaya. ¿Mueréis de otro tanque, tío? O por culo. A ver si veo el tanque, porque... Ah, vale, vale. ¡Dipara, copón! Vale, vale. Petao, petao. Le hago la táctica a la expersor, a ver. Vale. Se me ha quedado clavado aquí. ¡Adiós! Madre mía. Estoy poniendo malo, ¿eh? Encima de esto que no corre. Tienes que mantener apretado para que corra, tío. No perfora esto, ¿o qué? Hasta luego, Luca. Es que mira cómo se ha quedado el tanque, tío. Por Dios. Adiós. Este me mata. Ahora vamos a la plaza Visay. Dejadme un fusil normal, por favor. Vale, vale, vale. Hostia puta, tío. ¿Cómo se sufre? Cago en la puta. Venga, Rico. Ánclate ahí. Madre mía. Plaza Visay. Vamos allá. Madre. De prisa, Garza. Estoy listo. Nunca había visto nada parecido. No me digas. Lo único que sé es que Narvil es un fuera de serie. Si él está en apuros, las cosas se están poniendo realmente chungas. Pues eso parece, eso parece. Si necesitan nuestra ayuda en la plaza Visay, que tiene que ser como el epicentro de los Helgas, pues, hostia, ahí debe haber una buena liada, ¿eh? Escolar Visay, es el líder radical de la nación de los Helgas. A sus 51 años, el autócrata Visay está a punto de proclamarse el primer emperador. Esto creo que ya lo leímos. ¿Veis este movimiento? El movimiento que cuando muevo el mando, se mueve la pantalla, pues por esa razón tiene que ser un Dualshock, creo. Porque para abrir las válvulas, que tienes que ir haciendo el movimiento, pues tiene que estar. Y está el pobre, el mando está horrible. Los Juxtix están jodidísimos. Pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Intentaremos disfrutar de la historia, al menos. Porque la jugabilidad me está... Me está matando, vaya. Vamos allá. Por cierto, he cambiado la cámara de sitio. Para no tapar. ¡Ah! ¡Tengo frío! ¡La próxima vez invadimos un hotel! ¡Comprobad vuestras armas! ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Baja el arma, novato! ¡Bee! ¡Tiene el seguro! ¿Dónde están los demás? ¡Ahí están! ¡Quítame en medio! ¡Eh, quimollas! ¡Que estamos en el mismo bando! ¿Dónde vais? ¡Como vosotros! ¡Ayudad al convoy de la Plaza Visay! ¡Oh, venga! ¡Pues ya no! ¡A tomar por culo! Siempre les pasa lo mismo. ¡Bájaros ya! Parecen torres de automóviles. ¡Mierda! ¡Nadie nos había hablado de eso! Vale, pues vamos allá. ¡Vamos, mierda! ¡Otra! ¡A las doce en punto! ¡La veo! ¡Adiós! ¡Calmaos! ¡Hostia puta! ¡La plaza está al rojo vivo! ¡Lo sé! ¡El convoy está inmovilizado! ¡Ese es el puta convoy! ¡Pero escucha! ¡Encuentra al Capitán Narvil! ¡¿Qué? ¡Ve a buscar a Narvil! Vale, pues no sé si nos toca a nosotros ir a buscar a Narvil con Garza o... ¡Venga, sal de aquí, coño! ¡Fuera de aquí, coño! ¡Vamos, juegue! ¡La cae liada, eh! ¡Tengo que cargar a ese! Vale, vale, cargado, cargado. Yo creo que se va a meter otro, pero... Al menos nos hemos cargado la ametralladora Tocha. Vale, esos son Isa. Ahí, ahí. Vale. Este se va a levantar por aquí. Es que, como veis, es imposible, eh. Se va a meter en la... No. Vamos a avanzar un poco porque no podremos hacer nada... Desde aquí. Avanzamos, avanzamos. Con este... Este convoy. Vale. Sí. Nos dificulta los aterrizajes. Sí. Ustedes dos, por el flanco derecho. Vale. Ábranse paso hasta allí. Y el resto de la unidad nos apoyarán. Buena suerte, caballero. Pues flanco derecho. Vamos, Garza. ¡Let's go! ¿Veis? R1 y tengo que... Hacer así y así. Para... Que vaya. Estoy un poco... Jodido. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Izquierda? ¡Op! Derecha. Vale. Eh... Mierda. No hemos mirado si había algo... Da igual. Seguramente había algo ahí. Pero como tampoco estoy mucho para mirar coleccionables con... Con... Con el... De esto del mando. ¡Pff! La verdad es que no estoy para... Pa' hostias. ¡Elimínalo! ¡Hijo de puta! ¡Venga, compadre! Sé que estás ahí. Bueno, pues estás muerto. Estás muerto. ¿Dónde? Ah, vale. Arriba, arriba. ¡Vamos, baby! Lo he matado a ese, ¿no? ¡Adiós! Que nos matan, primo. Garza, hijo mío. Si te apartas. No, no, no. ¡Dios! Muerde, gracia. Mira, otro, otro. Perfecto. Perfecto. Si os vais metiendo ahí... Cojonudo, vamos. Cojonuden. Vamos a tirar una granada ahí. De prevención, básicamente. Vale. Más vale prevenir que curar. Ya... Ya lo sabéis. ¡Adiós! ¡What the fuck! Que me revientan, tú. Vale, vamos a esperar aquí un poco. Que estaban por arriba, ¿no? Por abajo también, ¿no? No, mira. Los oía por aquí ahora. Ah, no, no. Por abajo, por abajo. ¡Muere! ¡Muere, calvito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tope! ¡A tope, Garza! ¡Dale, chicha! ¡Por culo, coño! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Voy a tirar granada, porque voy a acabar antes. Vale. Voy a probar una cosa. Voy a intentar aumentarle un poco la sensibilidad. Del eje X. Del eje Y también, porque si no será algo raro. Vamos a probar así. Si no, lo volvemos a meter a la mitad, pero... Vale, quizás algo mejor. No sé. Porque... Será más inestable el tema de apuntar. Pero más rápido, ¿sabéis? ¡Dios santo bendito! Porque poco, ¿eh? Pero, Garza, cúbreme mejor, tío. Que no ves que nos están perforando. Fusil Hellgas lo podría pillar, pero por ahora tenemos balas con este. Vamos a continuar un poco con este. Porque lo más seguro es que durante el Let's Play vaya bastante más con el fusil Hellgas que no con el ISA. Y así voy a... Vale, detrás de mí. ¿Veis? Porque normalmente nos dan el arma de Hellgas, pero claro, munición ISA. Si no encontramos cadáveres ISA, no podemos coger munición. Así que... Es lo que hay. O... Cajas así. Vale, un guardado. No, llevamos 20 minutos todavía. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡El Big Daddy, güey! Los tanques. Hay que hacerle headshots. Sí. Hay que darle la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Otra granada, venga. Eat this shit. Sí, sí, sí. Es que no sé qué parte de los tanques es. Debe ser la parte grande, ¿no? La parte de arriba. Entiendo. Disparale a la cabeza y vea por los tanques. O la parte roja. La parte roja. Parte roja. Va, apuntado. Va, esto es tipo Juggernaut. O sea, un... Un reventado de la vida. Mejor, ¿eh? Más sensibilidad. Hostia. Mucho mejor, yo creo, ¿eh? Porque como falla un poco, al menos se mueve más. Vale, pues vamos a por ellos. Vamos a abrir... No, para el otro lado, joder. Let's go. Vale, al otro lado tenemos otro pelotón que tenemos que ayudar. Venga, Garza, que es... Hacemos un equipo de cojones, chaval. Me gustaría más ir con Rico, pero vaya. Garza es buena gente también. Hay unos cuantos Gengas atrincherados en el edificio, señor. Vale. Vamos bien, vamos bien. Lo sé, lo sé. Para eso hemos venido. Vale. Metalladora de posición. Entendido. Aquí abajo los tenemos, ¿eh? Uy, madre. ¿Qué os pensabais? ¿Que os lo íbamos a dejar tan fácil, hijos de puta? Va a ser que no. Vamos, defensor. Mata 30 Gengas con un arma... ...de estas fija. Ahora me darán los trofeos también, tío. No me lo pasé con esta cuenta el juego. Y me irán saltando los trofeos. Bueno, mejor. Así vamos viendo. Esto ya está en más que don, ¿eh? Yo creo. Sí. Madre mía. Es que necesitáis la ayuda aquí del... ...de Seb, chaval. Vale. Tenemos balas todavía del Fosilisa. Es raro, ¿eh? Vale. Perfecto. Perfecto. No hay nada. O sea, perfecto que no hay nada. Vamos arriba. Morid, hijos de puta. Vamos bien, señor. Estamos cerca, señor. Vamos bien, yo creo, ¿eh? Cerca mi cumpleaños. He solicitado a más intrusos. Tienen que llegar a esa torre de arco. ¡Muévanse! Lo estamos intentando, Narvil. Por esos cabrones. Vale. Aquí tenemos dos compañeros más. A ver si se unen a la fiesta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Aparta, por Dios! ¡Que nos tiran granadas! Vale, creo que le doy porforado a ese. Vamos a tirar granada. Tenemos que recargar. Granada táctica para recargar, ¿eh? ¡Ojo! Estáis viendo contenido de calidad. ¡Adiós! Vale, vale, vale. ¡Madre mía, chaval! Contenido pro player, ¿eh? No os lo esperabais eso. A ver si soy capaz. Vale. El otro. Ojo que se tiene ametralladora, ¿eh? Vale. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Dale a 100 cascos. ¡Ojo! Ya llevamos buena matanza, ¿eh? Aquí. Ah, tomar por culo. Pues no sé con qué cuenta. Seguramente con la de mi hermano. Me lo pasé. Porque era, bueno, la única cuenta que teníamos cuando compré la play. Es con la que me lo pasé. El que creo que sí que me pasé con la mía fue el Killzone 3 porque lo compré yo el juego. De salida, si no recuerdo mal. Es uno de los juegos que me he comprado de salida. ¡Hostias! ¡Ojo! Uno de cinco. Mira, ya que lo vamos encontrando, pues mira, le vamos dando. Tampoco... No quiero todos los coleccionables, pero sí que si los encuentro así un poco a simple vista, pues cogerlos, ¿no? ¿Me está reventando la pared? Me ha aparecido, ¿no? Me sorprendería. Sí, quiero, pero... Espera por mí. Me han encerrado, hijos de puta. Pues bueno. ¿No te gustan los ascensores o qué... Garza? Esto es Garza, ¿no? ¡Váete, gilipollas! Vale. Sigamos por aquí. Un guardado. Llevamos 26 minutos. Vamos al próximo guardado. ¡Nope! ¡Hostias! Vale, petan... Y sueltan algo, ¿eh? Vale, vale. Pero yo creo que las podemos petar con el arma. Que es lo que quería hacer. ¡Hola! Sí, somos alfa. Pues venga, división 6. Espero no mataros. O no tener que mataros. ¡Por traidores! No, es que creo que se te pueden ir uniendo, como vais viendo. Entonces puedes llegar con varios. Al final, pero claro, si les disparas tú, creo que te los cargas. Por eso lo he dicho. Voy por aquí, a ver. ¡Odiu! Vaya sitio es donde ir. Me cago en la puta. ¡Venga, venga, venga! ¡Os voy por la espalda! El truco de os pillo toda la espalda. Espérate. Vamos a cubrirnos un poco. Esto es una cabeza, ¿eh? A ver, lo he dicho. Tampoco os pensáis que puedo tener mucha precisión. Pero algo más, yo creo que me va mejor, ¿eh? La sensibilidad. Vamos a dejarlo de esta manera. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Helgas asqueroso! Tomar por culo. ¡Adiós, adiós! Tomar por culo, ¿dónde vas tú? Motivado de la vida. ¿Por el emperador? ¿Qué emperador? Ven aquí, que te voy a dar. Emperador. Skolar Visari. El buen emperador, chaval. Como ya habéis visto, en la miniatura me he puesto la cara en Skolar Visari, de hecho. Como tiene que aparecer un Helgas en la miniatura, básicamente. Pues digo, me voy a meter en la cara el calvo. Siempre me ha gustado ser calvo. Aunque no me he hecho calvo, pero bueno. Vale. Diez. Demonizado. Esto es de donde venimos, ¿no? Tenemos completa la de fusil, eh. Ojo. ¿Dónde están? Pues seguidme, por favor. Venga, Garza. Vea escuadronaco que hacemos, eh. Vale, un guardando, pero... Vamos al siguiente. Que no llevamos media hora. Ahora llevaremos media hora. ¡Ay, mamá! Venga, como nos está. ¡Atapumba! ¡Qué cabrón! Me matan. ¡Me matan! ¡Muere, puto! ¡Por Dios! ¡Sí, sí! Dispara así de espalda. ¿Vale? Madre mía. No he muerto por nada, eh. También os lo digo. A tomar por el culo, hombre. Este sistema de... De cubrirse y tal. O sea. Os digo yo. Era una puta pasada, tío. De juego. No os podéis imaginar... La flipada que era esto, vaya. Ahora no se aprecia, pero... Que a mí me sigue encantando el juego, o sea... A mí es que Killzone es una de mis sagas top. En cuanto a juegos de play... Y Resistance también, igual. O sea, es que las... Las sagas así, tipo Killzone Resistance, para mí son... Son gloria, tío. Son oro. ¡Oh! ¿Cómo que no dispara a los locos? Voy a dar a... Tío, buena... Buena hostia. ¡Venga, copón! ¡Abre de nuevo! ¡Adiós! Pues hecho, ya hemos destruido la torre de arco. Ahora será un buen momento para dejarlos y cambiamos de zona. ¡Oh, yeah! ¡Hostia! ¡Guau, guau, guau! ¡Un ataque! ¡Un ataque! ¡Ya ves! Los drones estos... Creo que en el online era una racha de bajas. Si no recuerdo mal. ¡Madre mía! ¡Adiós el pelotón... ...de colegas! ¡Oh, había un... ¡Oh, la acabo de ver, tío! Había una insignia ahí de Helgas. Bueno. Había una insignia de Helgas ahí. Pues madre mía. Acaba frenético, ¿eh? Acaba frenético este capítulo. Pues... Sí. Vamos a dejarlo por aquí. A ver. Dante Garza. Se alistó en la ISA para escapar de una... ...a una vida de vacíos privilegios. Vale. Francotillador... ...avezado. Avezado y gran ingeniero. Es famoso por el... ...por ser un listillo. Pues a mí no me parece tan listillo. El Netcoz, o algo así se llama. Ese sí que me parece un poco gilipollas. O sea, el de... ...de listillo, vaya, me refiero. Así que nada, gente. Pues espero que os haya gustado una parte más de Killzone. No sé si esperar por si hay alguna cinemática y después no se repite. Que eso me daría bastante rabia. Entonces, voy a esperar nada. Un minuto a que salga. Vale. Sí que hay cinemática, pero hay un guardado. No lo sé. Sí, por poco. Ha pillado un cacho de eso, ¿eh? Un minuto de metalla a nadie, para que lo analice. Igual nos proporciona información sobre las toras de arco. Pues sí. Pues venga. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado una parte más de Killzone 2. Del Let's Play. Y nada, si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.